Yo protesto por la libertad de expresarme en contra de quien envenena una nación con ignorancia y corrupción. Yo protesto para que el corazón de mi pueblo palpite tan fuerte en busca de la verdad. Yo protesto que nuestra sangre azteca de guerreros y caudillos florezca hasta salir de esa ignorancia y así demostrar que México vive, que vivir con la verdad engrandece una nación. Gracias.